Por la segunda fecha de la Liguilla, la Liga Uruguaya del Básquetbol fue triunfo de Nacional ante Braike Maccabi en un partido en el cual el conjunto tricolor parecía ya liquidar a lo largo del primer tiempo, con muy buenos porcentajes de acierto, desde más allá de los 6.75 con el trabajo de Morrison, también con una defensa que no le permitía a un Braike Maccabi que fue sintiendo bajas a lo largo del partido porque encaró el encuentro con únicamente dos foráneos sin la presencia de Brause, pero también se quedó en el transcurrir de juego sin terra ni tampoco aristimuño de los dos bases que tenía el conjunto de Daniel Lovera. Nacional siendo importante con lo que traía desde el banco con Marcelo de Vier, los mejores minutos de Space, desde que está en Uruguay con tres triples en esa primera mitad donde el conjunto tricolor abrió 21 de renta. Sin embargo, el Braike Maccabi de a poco empezó a reaccionar y se puso en partido con un muy buen ingreso de Federico Haller. Este hombre, Pionero Rush, en su mejor momento también terminó saliendo lesionado por un tema muscular, pero Hebraica tuvo la chance hasta de igualarlo promediando ya el último cuarto. Sin embargo, apareció Cabezas en el momento más caliente del partido, en el momento del cierre, tres triples consecutivos para el jugador de Nacional, un doble y Nacional que sufrió más de la cuenta. Se terminó llevando un triunfo que le permite igualar a Trubil en la tercera ubicación de la tabla y también pensando en lo que se viene ya, intentar definir lo que se viene de ahora en más para Playoff. El momento Cabezas del partido, los tres triples cuando faltaban apenas tres minutos, ganó Nacional e igualó a Trubil en la tercera ubicación de la Lidia. ¡Gracias! ¡Gracias!